Hola, muy bienvenidos a Hawái. Ahorita estamos en el mercado de noche, aquí en la ciudad de Kaka'ako, en la ciudad de Honolulu. Pero cada mes, creo que el segundo sábado, aquí tiene un mercado de noche. Y todos los negocios de aquí se ponen a juntar aquí, a vender comida, a vender alcohol o cerveza. También a tener música. Pero como puedes mirar aquí, es que tenemos muchas bandas. Tenemos un DJ aquí, la banda allá, el DJ allá, pues, la música se equivoca. Y pues, venimos a disfrutar poquito, pero se me hace que, pues yo no tengo hambre. No puedo comer mucha cosa aquí, porque la verdad no tengo, no me gustaría comer nada aquí. Pues ya no tengo hambre, tampoco puedo tomar cerveza, porque voy de manejar. Y pues, qué chiste es ponerme tomado y manejar así. Bueno, estamos aquí, tomamos la noche de San Valentín. No tenemos nada más que hacer. Y pues, aquí estamos, la temporada, es medio, no frío, no calentito. Y pues, aquí tenemos como varias comidas, pues. Comidas, postres, bebidas. Aquí la gente se junta y, como pueden mirar, bien demasiado, lleno de gente. Bien, lleno, bien popular aquí. Y, pues, mucho gusto vernos ustedes, viendo mi video. Disfruten y ahí después los miramos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!